Bueno Andrea, la pasada edición de Hipinformando fue todo un éxito, al público le encantó llevarle la información de las gringolas, pero hoy me tocaría hablar sobre otro tema, ¿qué tema te gustaría hablar para llevarles esa información al amigo hípico? Pues mira John, esto me parece bien interesante, la escuela vocacional hípica, Justín Mercado Reverón, mi alma mater, me gustaría que habláramos un poquito con la directora Anadelia Velázquez sobre el proceso de admisión a la misma. Pues vamos para allá, vamos para allá. Bueno Andrea, ya llegamos acá a la escuela vocacional hípica Agustín Mercado Reverón y nos encontramos con la directora de esta gran escuela, Anadelia Velázquez, quien nos va a estar dando información referente a esta escuela, como estaba mencionando tu alma mater, cuéntame, ¿cómo te sientes de estar acá? Correcto, en realidad es una oportunidad bien bonita regresar aquí a la escuela donde pasé dos años y vamos a hablar un poquito con la querida Anita, como nosotros, sus ex estudiantes la conocemos. Saludos Anita. Muchos saludos y gracias por su visita. Cuéntanos un poquito referente a lo que es este curso y para informar a ese público que esté en sintonía de que salgan de esa idea de que la escuela vocacional hípica es para esos estudiantes o esos jóvenes que no tienen algún tipo de futuro en algún otro oficio, que esta escuela así realmente le da la calidad de trabajo que se merece y para hablarnos un poquito de eso, aquí está Anita. Pues mira, nuestra escuela es una escuela legendaria, verdad, por muchos años la escuela ha estado creando y formando profesionales, no solamente de jinetes, porque mucha gente la conoce como la escuela de jinetes, verdad, pero también es la escuela de galopadores, de herreros, de entrenadores y de mozos de cuadra. Así que básicamente nuestra escuela forma a todos los profesionales que posteriormente van a estar trabajando en la industria hípica. Y sí, como dices, pues quizás en unos inicios pues la escuela era un poco más rudimentaria, quizás no tenía tanta formalidad como lo que tenemos ahora, pero poco a poco y según ha pasado el tiempo hemos transformado la escuela y la escuela se ha convertido pues no solamente en una cuna de campeones, sino también en una cuna de profesionales, verdad, y tratamos de que estos profesionales salgan completamente preparados holísticamente, o sea, en todas sus áreas, en todas sus facetas. Tradicionalmente la escuela pues traía a estos estudiantes, mayormente los jinetes con 16 años, a veces pues no tenían la oportunidad de terminar el cuarto año porque no lo podíamos proveer aquí, pero ahora sí tenemos un programa que es el programa de educación de adultos, así que todo estudiante que viene sin el cuarto año, pues es admitido, condicionado a que se matriculen en este programa por las tardes. Así que es un poco sacrificado porque están desde las 6 de la mañana hasta casi las 6 de la tarde, así que básicamente viven aquí, pero la idea es eso mismo que estás diciendo, verdad, que esa idea o quizás ese pensar de que los estudiantes que tenemos aquí pues no están preparados o que no son educados, pues no es cierto. Nuestros estudiantes sí salen con su cuarto año y adicional a eso el programa provee en todos los cursos, clases también de educación física, de teoría hípica, de ética profesional y de inglés conversacional. Así que aparte de los trabajos matinales y de los traqueos, porque los cursos van por fases, así que según se va desarrollando específicamente, por ejemplo, el de jinete, se basa en cuatro fases. O sea, la primera fase que es el picadero, lo que es el dron y todo esto, que ellos aprendan a cuidar y a mantener el ejemplar porque antes de montarse en un caballo ellos tienen que saber cómo cuidarlo. Ellos tienen que saber cómo se alimentan, cómo pasearlo, cómo bañarlo, cómo llevarlo a la piscina y cómo ponerle esos equipos, los acrimones, todo lo que ellos necesitan, los aperos que necesitan para montar. Y posterior a eso, en esa segunda fase, pues ellos pasan a lo que es el picadero y entonces con soga, sin soga y así se van desarrollando hasta que pasan a esa tercera fase que es la pista pequeña. Oye, y disculpando, fuera de lo que es el curso de jinete, voy a pasarle el micrófono a Andrea para que ella nos comente y le pregunte a usted sobre los distintos cursos adicionales que hay, que entiendo que no solamente de jinete y le voy a dejar con una jinete profesional a Andrea Rodríguez. Así que Andrea, te paso el micrófono por aquí para que sigas con... Mi querida Anita. Ana, obviamente el curso por el que más se ha destacado la escuela por años ha sido el de jinete, pero también contamos con excelentes galopadores a un nivel elite. Contamos con muy buenos herreros, contamos con muy buenos entrenadores. Habla un poquito de esos otros cursos que a lo mejor la gente dice, es que yo para jinete no doy el peso, no puedo entrar a la escuelita. ¿Qué otras opciones tienen? Bueno, es bien importante, es que todo, en efecto, son otros cursos también que ofrecemos. También es importante recalcar que son gratuitos, así que eso es una ventaja, ¿verdad? Para muchos profesionales que quieren estudiar otras profesiones, pues tienen que tener una beca o tienen que tener el dinero, ¿verdad? Si no cualifican para una beca, para poder pagarlo. Y aquí, al contrario, nosotros le damos un incentivo de 100 dólares por asistencia, ¿verdad? Para que puedan pagar sus cositas y entonces puedan estudiar con nosotros. Y sí, tenemos no solamente ese curso de jinete, sino galopadores. Tenemos muchos galopadores, lo estábamos comentando fuera de cámara, ¿verdad? Con diferentes entrenadores, líder trainers, como Chad Brown, Todd Fletcher y muchos otros grandes entrenadores que buscan a nuestros estudiantes. Así que en eso estamos sumamente orgullosos porque ellos mismos nos dicen que cuando llegan allá a veces no les preguntan ni el nombre. Tú sabes que eso es así. Y entonces, sí, por ejemplo, Chad Brown tiene de 17 galopadores que tiene, hasta hace un tiempo, 15 eran nuestros. Así que eso es un orgullo, ¿verdad? Decirlo. Porque no solamente el jinete que gana carrera y quizás el que más expuesto está, pero tras bastidores, pues tenemos otros estudiantes que están también, ¿verdad? Están teniendo éxito y sobresaliendo. Aparte de eso, tenemos excelentes herreros, excelentes herreros. Tenemos algunos que han ido a competencias internacionales en Oklahoma, en California y que están haciendo bien, no solamente aquí, sino en Estados Unidos. Tenemos uno que, por ejemplo, lo mandan a buscar para errar muchísimos caballos en fincas privadas en Ocala. Así que eso es un logro, ¿verdad? Y nosotros, pues, nos pone felices que nuestros egresados, pues, tengan éxito y que puedan vivir de esta industria que tanto aman. Porque la verdad es que todos tenemos en común algo, ¿verdad? Y es el amor por los caballos. Así que de eso tú sabes. Y entonces, pues, aparte de eso, los mozos de cuadra, que es una pieza clave, que son muy importantes también, ¿verdad? Y nosotros abrimos las puertas y damos la oportunidad para estas personas que les gustan los caballos, que a lo mejor no tienen otras alternativas de estudio y quieren estar aquí. Se pueden ganar un dinero, tienen un ingreso y hacen también, pues, lo que les gusta. Y, pues, están los entrenadores, que también, pues, otra pieza clave aquí. Muchos de ellos, tenemos muchos que están trabajando, que una vez se gradúan, pues, tienen éxito en lo que han estudiado. Y una cosa bien bonita, que yo sé que tú estás de acuerdo conmigo, es que es bien diferente, porque tenemos entrenadores, ¿verdad? Que van directo a un examen por unas experiencias que tienen, pero el entrenador que estudia en la escuela crea un bonding bien diferente con los estudiantes de jinete y de galopador. Y entonces, pues, eso se ve luego en la pista, en los trabajos materiales. Ahí tú ves, pues, esos entrenadores que le dan oportunidad a ese estudiante jinete que estuvo mientras ellos estuvieron estudiando. Me parece algo bien cómico que lo comento, porque antes de comenzar la entrevista, pasé por el salón de los entrenadores y él dijo, pónganse a estudiar porque cuando se gradúan me montan en un caballito. Exacto, o sea, que esa relación, pues, es bien diferente y ese amor y ese apego a la escuela, pues, nosotros estamos contentos porque sabemos que los frutos que estamos cosechando del trabajo en equipo de esta facultad, que es bien comprometida, que es una facultad que, ¿verdad?, con los recursos limitados que tenemos, pues, tratamos de hacer mucho para que todos tengan igual oportunidad y para que todos sean alguien en el futuro, que es lo que a nosotros nos enorgullece y que tengan éxito. Anita, tengo dos preguntas para ti. Sí. Hablamos un poquito de cuánto tiempo llevas aquí en la escuelita y para esas personas que se quieren integrar a tu grupo, ¿qué tienen que hacer?, ¿qué requisitos tienen que cumplir? Pues, mira, yo llevo aquí desde el 2001. Yo estuve un tiempo fuera, fui a hacer otras cosas, pensé que iba a hacer otras cosas, pero terminé trabajando también con estudiantes y en escuelas y en otras cosas, ¿verdad?, relacionadas a lo mismo. Y, bueno, dije, bueno, en el 2013 regresé. Así que, más o menos sumados los años, estamos hablando de como 20 y pico de años. Es una experiencia única, bien bonita, porque no es lo mismo, mucha gente habla de las carreras y quizás hablan de cómo es desde afuera, pero cuando tú estás en la parte de atrás, que tú ves cómo ese estudiante progresa, cómo va mejorando carrera de práctica, carrera de práctica, pues, es bien diferente. O sea, el MUT es otra cosa. Y, pues, aquí nosotros siempre tenemos convocatorias, normalmente para el mes de septiembre, para los cursos de galopador y de jinete. En el caso de entrenador y herrero, pues, varía. Hay unas veces que es en abril y otras veces en septiembre porque ese curso dura año y medio. Pero nos pueden llamar en confianza al 787-641-6095, que es el número directo, y nosotros con mucho gusto lo vamos a orientar para el curso de mozo de cuadra. En cualquier momento pueden hacer matrícula, porque esos son seis meses, y van a contar desde que la persona empieza hasta que cumpla los seis meses. No tenemos grupos, porque ellos no toman clases académicas. Los demás cursos sí. Bueno, aquí nos encontramos en la biblioteca de la Escuela de Vocación Olímpica, Justín Mercado Reverón. Bueno, biblioteca que, en mi caso, yo soy nuevo en esto de estar en la facilidad del hipódromo, no sabía, y usted posiblemente tampoco sabía que había una biblioteca. Y para contarnos sobre otras facilidades que hay aquí en la Escuela de Vocación Olímpica, cuéntanos, Anita, ¿cuáles son esas facilidades? Pues, mira, nosotros tenemos esta estructura aquí en lo que es el edificio central, aquí en el hipódromo, donde ubican, pues, todas las clases académicas. Las ofrecemos dentro de estas facilidades. Tenemos aquí cuatro salones académicos. En esos salones se ofrecen clases de teoría hípica, ética profesional, inglés conversacional. También tenemos un gimnasio. En ese gimnasio, pues, tenemos equipo, ¿verdad?, pues, para los muchachos que puedan ejercitarse y cumplir con sus clases de educación física y ponerse, ¿verdad?, en óptimas condiciones. Así que tenemos también un maestro de educación física. Adicional a eso, pues, tenemos este centro de recursos de aprendizaje, esta biblioteca, tenemos disponible, ¿verdad?, Wi-Fi, Wi-Fi. Y tenemos toda la tecnología en términos de computadoras, tablets, disponible para los estudiantes para que puedan, pues, realizar sus tareas y buscar información. Adicional a eso, pues, contamos con un área de cafetería, los baños y el área administrativa. Nuestra trabajadora social tiene su oficina, nuestra registradora. Y por las tardes, pues, usamos las mismas facilidades para el programa de educación de adultos, que es para terminar cuarto año. Ahí tenemos consejeras y tenemos la bibliotecaria también disponible para asistir a los estudiantes en cualquier búsqueda de información. Adicional a eso, nuestra escuela también tiene un área de establo. En esa área de establo tenemos 11 ejemplares estabulados. Estos son caballos rescatados, ¿verdad?, caballos que están retirados y que son donados para la escuela para otros fines. ¿Dónde se encuentran esos establos? Eso está en el área cercana al gay de Kikwet, que es al lado del picadero, y la cuarentena, en esa área es que se encuentra nuestro establo. Ah, pues, sería bueno para ir cerrando, ¿verdad?, un mensaje de parte de Andrea, ¿verdad?, y de Anita, referente a esos estudiantes que están, o esos jóvenes que están buscando, o que son buenos con los caballos, que les interesa el programa, pero no saben cómo dar el paso, algún mensaje que le tengan para esos jóvenes. Bueno, en mi caso, definitivamente quisiera dejarle esta parte a Anita, pero personalmente la Escuela de Vocación Olímpica cambió mi vida. Por lo menos yo cuando entré a la Escuela de Vocación Olímpica estaba estudiando en la UPR de Río Piedras. Decidí entrar a la Escuela de Vocación Olímpica y es otro mundo. Para los que sentimos una pasión por los caballos, este es tu mundo. Y Anita, definitivamente va a hacer que encuentres esa pasión y la dirijas a lo que realmente tú quieres. Anita. Pues muchas gracias, de verdad, por esas palabras, Andrea. Nosotros estamos súper orgullosos también de ti y de otros estudiantes que han salido de nuestra escuela, ¿verdad? Y en efecto, tenemos estudiantes que han venido con preparación académica terminada, bachilleratos, maestrías. Así que aquí no hay límite para la persona que quiera y que le guste lo que son los caballos. Nosotros vamos a hacer lo posible por ayudarlo, por asistirlo. Nuestros cursos son gratuitos. Así que todo aquel que esté interesado y que los caballos sean su pasión, este es su lugar. Así que puede comunicarse con nosotros al 787-641-6095. También puede acceder por las páginas de las redes sociales que tenemos en Facebook como Escuela Vocacional Hípica AMR y también en la página de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico. Muchas gracias, Anita. Gracias a ustedes por la visita y esperamos que puedan entonces pedir las personas interesadas cuando deseen. Muchas gracias. Y nada, Andrea, hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegamos. Se me cuida, mi gente. Gracias. Gracias.